A las 10 horas de esta mañana en la ciudad de Hacienda Deportiva la plantilla del Albacete Olimpia a las órdenes de Antonio Gómez ha comenzado la preparación de la pretemporada. Primeras carreras, primeras agujetas de una plantilla que a falta de varios puestos por cubrir no está cerrada totalmente. En la vuelta al trabajo Antonio Sánchez de la calle estaba con los que de momento son sus compañeros. El madrileño todavía no tiene claro lo que hará en un futuro próximo. Piensa sopesar las opciones antes de decidirse a seguir en el Albacete y en segunda división B. Pues todavía no lo sé, vamos a ver que lo que pasa a día de hoy tengo contacto con el club y soy jugador del Albacete, pero bueno, todavía no hay nada claro y hay que esperar. No, yo eso lo entiendo, o sea, yo he hablado con Antonio y bueno, yo lo que tampoco voy a hacer es dejar el último día colgado al club y pensar que puede encontrar un futbolista para luego que no estuviese. Y bueno, ya te digo que vamos a ver lo que pasa, lo que vamos a intentar buscar lo mejor para ambas partes. O sea, yo ni quiero engañar al Albacete ni mucho menos estoy aquí porque quiero empezar a trabajar primer día como todos mis compañeros. Si no me podía haber quedado en casa porque habiéndome dado unos días más de vacaciones y bueno, pues por el contrario estoy aquí. Bueno, quiero ver todo bien, quiero ver qué posibles ofertas se pueda ver, qué equipo se pueda ver y bueno, sopesar todo un poco, poner la balanza y bueno, estar algo que quiero mejor para mi familia y para mí. Y bueno, es difícil acertar, que es lo mejor, pero bueno, pues quiero pensarlo bien y bueno, sé que aquí voy a estar muy a gusto, que voy a estar bien, que hay un proyecto muy bonito que me llama la atención por la gente que está, por cómo trabaja Antonio, es un proyecto de tres años y bueno, también es un trato importante poder volver al club a la categoría donde se merece. Calle también apuntaría que el tema económico espera que no sea un problema si decide seguir en el club. Entre los jugadores que han comenzado el trabajo se encontraba Fran Noguerol, el jugador afronta por lo tanto su segunda etapa en el Albacete con el convencimiento de lograr meter al equipo en los puestos altos del grupo, aunque advierte que no será un trabajo fácil. Jugador este que ha sido junto a David Añón y David Mateos esta misma mañana. Mañana de nuevo a las 10 horas en la ciudad deportiva los jugadores volverán al trabajo, el cual se llevará a cabo de manera ininterrumpida hasta el lunes 25 de este mes cuando disfrutarán de su primer día de descanso.